Hola muy muy buenas tardes como siempre estamos transmitiendo a través de Mood TV en vivo por Facebook, por Twitter y bueno nuestras repeticiones por YouTube y el podcast en Spotify y pues bueno hoy hablaremos de un gran tema pero es un tema que nos atañe mucho a lo que son los fisioterapeutas a la mayoría salimos de la carrera y oh sorpresa sales al plan laboral y lo primero que te llega es el primo, el amigo, no sé, tu mamá fíjate que me duele aquí, fíjate que me duele la espalda, el tobillo, me canso caminando, no puedes hacer algo y pues bueno una parte muy importante dentro de lo que son los aspectos de todo lo que nosotros los fisioterapeutas trabajamos es la rehabilitación en traumatología y ortopedia que a veces no lo vemos de esa manera pero vieran que importante es, pudiéramos hablar que las diferentes clínicas la mayoría de sus padecimientos llegan a ser de traumatología y ortopedia y bueno algo también que es muy interesante es que la mayoría de las veces a los fisioterapeutas nos miran y nos dicen ay oye pudieras venir para que me des una sobadita y se me quite el dolor y bueno pusimos un video para que se rían un poco de los pequeños memes que nos dicen a todos nosotros corre video ya, ya lo compartí si yo estoy por no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 donde ya existen programas de los 3D y puedes girar el húmero y puedes ver como todo, es decir, ver la espina de la tibia, no sé, de verdad eso se me hace como de verdad bien, bien, bien didáctico y aprendes muchísimo más fácil. Claro, ¿cuántas aplicaciones hay actualmente en internet que los podemos usar para todas esas cosas? Entonces, hablamos de la anatomía para poder trabajar la traumatología y ortopedia con nuestros pacientes, porque es muy importante, pero también es muy básico saber de biomecánica. Sí, claro. Tenemos unos buenos libros el día de hoy. De hecho, muchos yo creo que aprendimos de, pues, unos, no sé si a ti te tocó el Kapanji, que de repente puede ser como. Ahí los tienes en tus manos, que era bien cantado los 3 tomos. Son súper buenos, te lo juro que son súper, súper buenos, pero la verdad es que, como dices tú, yo creo que también la fisiología articular hay que saberla como entender, comprenderla, a no estar así como, como periquito, ¿sabes? Como. Exacto. Repitiendo y repitiendo. Y de verdad, también ya cuando lo llevas como a la práctica clínica es muchísimo más fácil, ¿no? Claro. Así de hablar del codo, de la muñeca, de tal articulación. Por eso es súper, eso es súper bastante bueno aprender, uno, desde el punto de vista estructural, ver la anatomía, pero también la fisiología, de qué es lo que está pasando con el cuerpo humano, qué es lo que pasa biomecánicamente, porque una vez que tú aprendes la anatomía y la fisiología, la verdad es que conjugándolas puedes tener como muy buenos resultados. Y bueno, evidentemente, para la gente que no es fisioterapeuta, pues este es parte de los conocimientos que un fisioterapeuta debe de tener o que un fisioterapeuta tiene para poder tratar a los pacientes, que nos van a servir como la base para detectar ciertas anormalidades y también empezarlas a trabajar. Entonces, un fisioterapeuta que no conoce la anatomía, un fisioterapeuta que no razona la fisiología articular, que no conoce de la biomecánica, puede llegar a tener un poco de deficiencias, pero que de verdad es súper, súper importante tenerlos como bien presentes, ¿no? Claro que sí, por eso es muy importante que cuando ustedes los envíen a un fisioterapeuta o los envíen con alguien que los va a tratar de una afección como una fractura, esguinces, luxaciones, problemas de columna, no sé, nunca falta el que tuvo un accidente y lo mandaron a traumatología, ya salió y el médico lo manda a rehabilitación. Entonces, sí hay que cuidar todo eso porque si no tenemos estas bases los fisioterapeutas y no las seguimos fomentando, chicos, no es tan fácil ser excelentes en nuestro trabajo. Y bueno, en base a eso, el mismo doctor que te los envió y aparte la persona a la que tú estás atendiendo lo vas a sacar más rápido, va a ser mejor en base a todas las técnicas que manejamos en cada uno de estos conocimientos que vamos adquiriendo. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que es súper importante visualizar como esta parte de la atención del fisioterapeuta. Es decir, hoy por hoy el fisioterapeuta no es alguien que solamente se dedique como a hacer, es alguien que se dedica a hacer un diagnóstico y creo yo que en esta parte del diagnóstico es súper importante la anatomía y la fisiología. Uno, porque vas a saber parte de lo que está generando el problema y que también es bien importante saber lo que hablábamos en programas pasados, la cultura de la derivación. Si existe algo que no está bien, que tú sabes que no va por un buen camino o que sabes que no es de tu competencia, de verdad es bien válido decir, ¿sabes qué? Necesito que te vayas con el ortopedista, necesito que te vayas con el traumatólogo. Es decir, si las áreas de la fisioterapia, un fisioterapeuta puede abarcar muchísimas áreas, pero también necesitamos de otros profesionales. Claro, necesitamos de otros profesionales, como lo hemos dicho, como por ejemplo, hablando de libros, encontré este que se llama Neurología Ortopédica de Hoppenfield. Claro. Buenísimo este libro, pero si ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver un neurólogo? A lo mejor alguien que no es del área de la salud, pero nos está viendo. Muchas veces los terapeutas nos llega un paciente de traumatología y ortopedia, pero nos damos cuenta que ya va en su segunda cirugía, que tuvo un problema grave y sigue teniendo dolor. Yo me he topado con esos casos, no sé si a ti te ha pasado. Sí. Entonces los he mandado al neurocirujano. Sí, que por una… Y eso es en base a lo que vas leyendo. Sí, 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 que a veces por la misma cirugía puede desarrollarse otra cosa, o que también hay que ser bien reales, que por un mal abordaje tengan que irse a otro profesional, que en teoría no tendrían que haber ido. Claro, ¿no te han tocado síndromes del piramidal? Sí, claro. Donde dicen que es una ciática o que es un problema en L3, L4, o sea, zona lumbar, para los que no son del área de la salud, a veces tenemos muchos dolores y nos dicen que es una ciatalgia, una lumbalgia. Sí, ¿sabes qué? Sí, sorpresa. Te tocaste como esta parte del tabú de la lumbalgia, de la ciatalgia. Híjole, hoy por hoy sabemos que existen un chorro de trastornos mecánicos de la columna lumbar que pueden tener síntomas bastante parecidos, que entonces eso es a lo que voy. Es súper importante que conozcas uno la anatomía y la fisiología y que también se haga como una muy buena exploración. Exacto. En la medida que tú puedas conocer esto y sepas como el abordaje, porque yo siempre les digo a mis alumnos, si tú sabes perfectamente de dónde viene el problema, te dedicas a tapar el problema, perdón, a erradicar el problema, no a tapar el problema. Que de repente es mucho el paradigma que entre fisioterapeutas tenemos, es como, ah, sí, le puso corrientes, ah, sí, y le atascó de agentes físicos, tres, cuatro horas, seis horas, doce horas y regresó el dolor, ¿no? Entonces, por eso creo yo es muy, muy importante ir al problema de raíz, siempre estar como indagando dónde está el problema para poder arreglarlo. Por eso les comentábamos que es muy importante relacionarnos siempre con toda el área de la traumatología y la ortopedia, porque prácticamente es como que el pan de cada día en muchos de nosotros. Entonces dices tú, bueno, pues, ¿cómo puedo hacer bien este paciente? Les das tus 10 sesiones, tu paciente no sale, por más que le has puesto el electro, y bueno, les ha tocado el pergamino que nos manda el doctor diciéndonos todos los agentes físicos del mundo y aparte muévalo. Entonces, por eso es muy importante, si no podemos capacitarnos, porque a veces no nos alcanza el dinero, buscar y revisar algunos buenos libros. No tienes que tener seis de anatomía, o sea, uno que tú revises, uno básico. En mi caso, este para mí es muy bueno porque este te desglosa de todo. De todo. Y te da como un muy buen panorama, un panorama como muy general, pero bueno, un buen panorama. Claro, y aparte hay algunos libros que tienen pruebas. Claro. Diagnósticas, entonces, están en línea o si no, bueno, escríbanos. Yo sí los tengo en PDF y se los pudiéramos mandar a vía correo o por WhatsApp, no sé, y apoyarlos, ¿no? Sí, sabes que yo creo que, o sea, desde mi muy particular punto de vista, yo creo que un fisioterapeuta que no se capacita, me queda claro que lo que dices tú puede no tener mucho dinero, pero el alcance, hoy por ahí hay Wi-Fi gratis. Y puedes descargar un libro, no Bill 1. O artículos, también pudiéramos descargar. Entonces, esta parte para la gente que no es fisioterapeuta y que es del área de la salud, vean todo lo que tenemos que hacer los fisioterapeutas. A veces, me ha tocado muchas veces que algún familiar de un paciente te dice, no, espéreme, lo que diga el médico. Y el médico se tarda a lo mejor un mes y en ese mes tú pudiste haber trabajado súper bien. Sí, mucho, sí. A veces, alguna vez me tocó con un doctor que me dijo, de la manera en que toma el taco se como tira la bola. Entonces, eso puede pasar con muchos de nosotros. Sí, sí. O sea, pueden ver cómo tomas a tu paciente, cómo lo exploras, cómo llegas y te plantas frente a él y empiezas por, ya sabes, nombre, patología, si es dislipidémico, triglicéridos, etcétera, etcétera. ¿Qué medicamentos toman? Acuérdense que muchos de estos pacientes que vienen de traumatología y ortopedia, muchos de ellos vienen con medicamentos para el dolor. Y muchos de ellos son opiáceos. Muchos tienen parches de morfina. Todo eso hay que verlo porque tienden a bajar el tono. ¿Qué más pudieran hacer los medicamentos en nuestros pacientes? Pueden causar disreflexias también. Me ha pasado. No sé, hoy por hoy, por ejemplo, también el famoso, el tema de los aines, ¿no? De realmente los aines están ayudando al proceso inflamatorio o realmente o lo están retrasando. Sí, hay mucha controversia en cuanto a tomar a aines, pero también hay mucha controversia en que si sigo tomándolos, pues al ratito el estómago es el que respinga. Sí, claro. Todos me le dan ibuprofeno y inaproxeno. Entonces, no estoy en contra de los médicos, sino todo lo contrario. Si nosotros somos mejores como terapeutas y los familiares o la persona a la que vas a atender, pues ve cómo eres, obviamente te va a dar todavía más facilidad para que tú tratas a la persona y te va a recomendar. Sí, claro. Entonces, es muy importante cuando lleguemos con nuestros pacientes, digo, unos tips que a mí me han servido, ¿no? Recuerden que a nuestros pacientes, pues tenerlos en un lugar cómodo cuando lleguen a la consulta y ya saben la historia clínica, nombre, dirección, teléfono, si tiene algún tipo de servicio médico, quién nos lo deriva y el diagnóstico. Pero regresando, vamos a hablar precisamente de eso. ¿En qué se dividen esas áreas de traumatología y ortopedia entre la quinesioterapia y la fisioterapia? y cómo podemos abordar a nuestros pacientes con diferentes patologías. Regresamos. Eso es bien. Muy bien. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público. Y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jace Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta. Y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Dios cuida de ti, yo siempre primero que en mí solo me voy a... Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Bueno, pues estamos regresando y en el segmento anterior hablamos sobre lo que es lo importante de seguir sabiendo más los fisioterapeutas, y me incluyo, para poder trabajar mejor con nuestros pacientes. Bueno, estábamos hablando de la intervención del fisioterapeuta en traumatología y ortopedia. ¿Qué pasa cuando no te refiere el médico al paciente? ¿Llega directamente contigo o te pide una consulta? Entonces hacemos diferentes abordajes, dependiendo si es la columna, el hombro, si fue un paciente hospitalizado por traumatismo y llega contigo después de diferentes cirugías. O sea, hay que ver qué tipo de cirugías se manejaron. Recuerden, la más común, no sé si te llega a pasar, es la cirugía cadera. De cadera, sí, prótesis o prótesis de cadera. De caderas y rodillas, ¿no? Es lo que más nos llega a pasar, aunque también columna vertebral. Y bueno, en base a tu experiencia, Ariel, ¿qué nos pudieras decir de la historia clínica? Mira, es bien importante que hagamos como una historia clínica desde el punto de vista, no solamente desde la práctica profesional, sino también incluso hasta de la práctica, desde el punto de vista legal, ¿no? Estar haciendo como toda la revisión de los sistemas, hoy por hoy, pues ya tenemos muchísimos modelos del historial clínico, antecedentes patológicos, no patológicos, todo lo que pudiese ya haber pasado con ese paciente. Lo que decías tú, ¿no? Pacientes que ya vienen de una cirugía o vienen de una, de otra, de otra, o incluso pacientes que vienen de cirugía y vienen de abordaje de rehabilitación previo y que después por alguna extraña razón o por lo que tú quieras y mandes, vuelven a tener una recaída. No sé, buscar como todos o ver todos esos elementos previos para poder hacer un muy buen diagnóstico y de verdad tener un tratamiento bien, bien, bien certero. Y cuando llegan contigo, por ejemplo, un paciente de columna, no sé, una laminectomía. Yo particularmente siempre, lo primero que hago es evidentemente esta parte de la entrevista, a ver, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué, qué, este, cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es tu dolor? Y empezar como mucho esta parte de la entrevista que la primera parte es como muy subjetiva para que de los puntos que el paciente te vaya diciendo, tú después tiendas a buscar pruebas que sean objetivas para poder darle como un, una estratificación a esos síntomas para poderles darles orden y después formular el diagnóstico. Entonces, una vez que ya tienes el diagnóstico, ya, cuando tú ya tienes un muy buen diagnóstico, ya puedes hacer un muy buen abordaje, pero para ese entonces tú ya tendrías que haber hecho una muy buena entrevista y empezar a buscar como muchos elementos, no solamente lo que decía hace ratito, no solamente muscularmente, sino también de otros sistemas que también pudiesen estar como involucrados en esta parte del diagnóstico. Claro que sí. Pues bueno, eso que nos estás comentando súper bien, pero fíjense, les voy a mostrar un libro, porque actualmente y antes, pero muy actualmente, muchos de los libros traen los protocolos de trabajo. Y a veces tenemos estos libros como este que tengo en la mano o el manual de fisioterapia que nos dice, mire, hágale, póngale, por ejemplo, aquí dice artroplastía de codo, nos dice cómo hacer las cosas, pero también nos recomienda por semanas. Aquí te va diciendo primer semana, segunda semana, tercera semana, esta es como una base y una guía, pero si no sabemos lo que es aparatos y sistemas, hablando de músculo esquelético, paquetes nerviosos, etcétera, no es tan fácil. Este libro es muy bueno porque es una base para lo que quisiéramos trabajar y viene marcados por patologías de traumatología y ortopedia. Realmente yo lo he utilizado mucho también, pero me ayuda más la experiencia. Por ejemplo, ¿qué hago yo con mis pacientes? Mi paciente, desde que va entrando, dependiendo si viene en silla de ruedas, caminando y le da, lo primero que veo es cómo se mueve, cómo camina, su postura. Muchas veces lo pasamos de largo y a veces son pacientes que ya vienen con secuelas residuales de varias semanas atrás que fue operado y entonces no hay solamente problemas o debilidad de la zona afectada, es un todo. Acuérdense que tenemos cadenas anteriores, cadenas posteriores en el cuerpo y todo se entrelaza y se une para hacer una sola cadena y entonces yo veo cómo llega mi paciente, veo cómo se sienta, si está el hombro descendido, si la columna y te vas dando cuentas. De hecho, a veces hasta por verlo te das cuenta si tiene algún tipo de escoliosis, algún problema de descenso, si tiene alguna falta de fuerza. Posteriormente, en mi caso, dependiendo lo que sea, en mi caso a veces cuando es muñeca o codo, les pido que me saluden y en base cuando me están saludando, en ese momento hago la medición de la escala de Daniels. Sí, claro. Fíjate que eso es algo que yo creo que también vas adquiriendo mucho con la experiencia, ¿no? El de ya no esperar a que llegue y se siente el paciente, sino que desde que lo vas viendo, entrando, cómo va caminando, desde ese momento los fisioterapeutas somos como muy, muy de estar juzgando mucho la postura y el movimiento, entonces, si está caminando lento, ¿por qué está caminando lento? Si está claudicando, ¿cuál es la razón por la cual claudica? Si existe como cierta desnivel entre el hombro derecho, el hombro izquierdo, es decir, desde ahí empiezas a juntar como todos los elementos para tú hacer tus hipótesis de diagnóstico. Claro, a mí me ha tocado con, bueno, voy a decir el nombre, me tocó a una compañera hace unas semanas, que me dice, ¿qué quieres? Yo quisiera ya arrancar y ponerme a trabajar, ¿y por qué no lo haces? Me dice, es que no sé cómo empezar cuando llegue un paciente, y yo, ¡ah, por Dios! Pero bueno, no eso por Dios, por ella, o sea, es que tenemos que tener, tenemos que tener esa iniciativa para empezar las cosas, Pero bueno, estoy viendo que tenemos bastantes cosas. Si gustas leerlo. Sí, hoy tenemos bastante. Gracias por participar. Qué bueno, de verdad, mil gracias, porque este programa justo se nutre, como siempre les he dicho, de ustedes, este es un programa de fisioterapeutas para fisioterapeutas, pero que también existe como muchas personas que no son fisioterapeutas y que también nos ven. Entonces, mucho de lo que ustedes nos retroalimentan, nos ayuda como que cuando hay especialistas aquí, puedan ser contestadas esas preguntas, y cuando no los tenemos, por ejemplo, el caso de hoy, que nos evocamos como a trabajar, perdón, a hablar como de la ortopedia, de la traumatología, pues también contestarles, es decir, aquí como el programa se retroalimenta de todos, no solamente de Angie y de mí, sino de ustedes, que también tienen como mucha participación. Bueno, leenos la participación. Nos preguntan que por qué, que si hoy no habrá invitados, no, hoy no habrá invitados, vamos a hablar, como esta parte de la ejecución, o de la participación del fisioterapeuta en la traumatología y en la ortopedia, mandan muchos saludos, este, también nos dice Ale Cázares, nos dice que existen grupos en Facebook que comparten libros de anatomía, fisiología, incluso de agentes físicos, y la verdad es que sí es cierto. Que nos manden los nombres para buscarlos en Facebook. Y la verdad es que sí hay un chorro de grupos, o sea, por eso te decía hace ratito, hoy por hoy yo no creo que sea una justificación el de, ah, no me informo, ah, no me informo, ah, no busco opciones, porque la verdad es que, digo, si tienes, es más, viéndolo desde el punto de vista, si tienes treinta pesos para una recarga de Facebook, ¿no? Suponiendo que no tienes un plantarifario, de perfectamente puedes buscar libros, o sea, hoy por hoy creo que las redes sociales son un gran alcance, no solamente desde el punto de vista recreativo, sino también incluso como para informarte. Adrián Alonso. Adrián Alonso, que Adrián nos ve, según yo, desde Guadalajara. Claro, de Guadalajara. ¿Verdad? Guadalajara. Y sí, él siempre está súper, súper pendiente. Diane Bernal, muy interesante. Diana, sí, la verdad es que, Diana, mil gracias, porque la verdad es que, igual, programa tras programa, nos haces como muy buenas retroalimentaciones y preguntas, haces también como muchas, muchas aportaciones. Ella habla, por ejemplo, de la experiencia que ha tenido con el ligamento cruzado anterior, y la verdad es que sí, eh, esta parte del ligamento cruzado anterior puede prestarse a como muchas, a tener como varias patologías de rodilla pudiesen parecerse, pero que realmente no. Pero algo muy interesante que nos dice Diane Bernal, nos dice, en cuanto al maltratamiento del ligamento cruzado anterior, la mayoría no sabe el manejo adecuado, dependiendo cuál haya sido la técnica usada por un cirujano ortopedista. Deberíamos interactuar más con el ortopedista para tener este tipo de conocimientos, pero la mayoría de veces nos gana el ego. Bueno, sí, cierto, muchas veces no preguntamos, nada nos cobran por preguntar. A que no te contesten, bueno, no pasa nada, pero si las patologías de rodilla son como que el pan de todos los días en muchos de nosotros, y bueno, lo que decía Uriel Vilche, es buscar un artículo, un libro, ver qué está pasando, o tenemos muy buenos compañeros fisioterapeutas que se dedican específicamente a tratar esas patologías. Digo, a veces decimos, chin, necesito el paciente, necesito un poquito de dinero, pero pues también si no podemos sacarlo, a lo mejor nos van a decir, no hombre, él no pudo. Lo derivas con alguien, oye, fíjate que qué buen fisioterapeuta, porque me derivó con alguien, con otro fisio, que también me ayudó, y bueno, se hace una cadena de hablar bien de todos. Yo, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Yo no soy especialista en tal rubro, lo mando con alguien que yo conozco, que tiene muy buenos conocimientos. Él, a la larga, después va a hacer lo mismo, y va a ser una mejor atención, va a ser como una atención más integral, como más específica, más directa. Pues bueno, aquí, Lucero Rocha, Aide, Saúl Lezama, muchas gracias a Saúl Lezama, porque nos estás recomendando el libro, el manual de traumatología de Díaz Moedo, no recuerdo si yo lo tengo, lo he leído, ¿tú? Eh, no. Ok, pero bueno, lo buscaremos, porque a mí me encantan los libros, y bueno, sí, soy de estar mucho ahí. Y pues bueno. Lu Rocha también. Lu Rocha, no, Lu es. Ah, saludos a la huajaca, sí. Yo soy su fan de Lu Rocha. Sí, somos sus fans, trabajando en la, en el hospital de la niñez huajateña. Pues bueno, estábamos hablando de lo que era cuando, vamos empezando con nuestros pacientes, y los recibimos, ya les comenté ver la postura, cómo caminan, si es que vienen caminando, muchas veces en mi caso, desde que los saludo, y si es un problema de mano, muñeca, codo, hombro, ahí mismo estoy valorando ya la escala de Daniels, igual a veces ya los tengo sentados, y le digo, mueva aquí, levante una pierna, haga esto, y rápidamente, sin necesidad de estar yo ahí, a ver. Este, no sé, gemelo sisóleo, tibial anterior, estoy con peroneos, no, 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 que vean que sabemos, chicos, y lo van agarrando con la práctica. Entonces, una vez que llega tu paciente, y ya hiciste todo lo necesario, algo muy importante que no recurren los fisioterapeutas, no sé si Uriel lo hace, es algo que se llama el consentimiento informado. Sí. Tú lo manejas. Sí, yo no, como consentimiento informado, no lo hago, yo regularmente hago, que cuando llego de acuerdo, al final, casi siempre hago como una notita, y le digo a los pacientes, esto fue lo que trabajamos, esto fue lo que hicimos, para que, lo que te decía, esta parte de, del expediente, o sea, si es súper, súper importante, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista como. Ese es el punto, eso que él dice, si está bien o no está bien, llega tu paciente al consultorio, o a donde lo, o donde está contigo, ya existe en internet y pueden encontrar los consentimientos informados. Sí, es cierto. El consentimiento informado es algo que te va a avalar, por si en algún momento tu paciente, o a alguien se le ocurre decirle a tu paciente que te, que te demande, o que te hagan algo, el consentimiento informado nos dice, qué le vas a hacer a tu paciente, qué agentes físicos le vas a poner, qué agente físico vas a trabajar en ese momento, o nada más va a hacer lo que es la valoración, y él te lo va a firmar. Entonces, eso que te está firmando es lo que tú vas a hacer ese primer día, y entonces tú le puedes agregar ahí que cuántas sesiones va a tener contigo, y eso se mete junto con el archivo clínico, porque si por alguna razón viene y te dice, no, mire, tengo rojo mi brazo, a mí me salió esto porque dijo mi prima que usted me quemó. Y te quedas, ah, sacas tu hojita de consentimiento informado, y le dices, a ver, usted me firmó aquí, yo ayer, y durante la tarde, inclusive le hablé por teléfono, lo monitoreaste, cómo se siente, le duele, usted me dijo que todo estaba muy bien. Bien, yo como sé que a lo mejor ya fue con el que sobe el hueso, y le dijo, meta el pie en agua hirviendo con vinagre, no lo sabemos, entonces te echan la culpa a ti. Sí, claro. Por eso es muy importante el consentimiento informado, realmente no tiene un valor legal como tal, si es que no lo tenemos notariado y firmado, y bueno, de ciertas cláusulas, pero sin embargo sí lo pueden hacer para que la persona a la que ustedes le van a aplicar un tratamiento, ya sea ultrasonido, compresas, que le vayan a poner electro, sepa la persona de lo que ustedes están hablando. Se le pone en el consentimiento informado, electroterapia, y se le pone, no sé, tres párrafos, lo que ustedes están poniendo, ya los encuentran en internet esos consentimientos informados, y eso también va dentro de lo que es nuestro diagnóstico clínico, nuestro archivo, y todo aquello, papelito que te avala de manera legal, chicos. Y bueno, siguiendo con lo que es la exploración física en traumatología y ortopedia, recuerden, los arcos de movilidad. La fuerza también, la fuerza muscular. La fuerza muscular, los desplazamientos, la postura, hablando de traumatología, también hay que ver qué procedimiento le hicieron. En base a cada procedimiento que le hayan hecho a nuestros pacientes, se supone que ustedes como fisioterapeutas tienen que saber qué está pasando ahí, para que ustedes sepan cómo va a empezar ese abordaje. Una vez que han recabado todo y han visto qué músculos están más fuertes, cuáles menos, tienen que empezar a ver su plan fisioterapéutico. Claro. Yo puedo decir, bueno, a mí el médico me está mandando láser, ultrasonido, magnetoterapia, y póngale electro. Sí, y por eso hay que darle como un muy buen orden a como todo esto, ¿no? Evidentemente, no es tampoco como que te vayas a aventar a atascarlo de agentes físicos, ¿no? Es súper, súper importante mucho esta parte de hacer una muy buena exploración. Porque yo creo, bueno, soy como bien reiterativo, a la hora de que tú haces una buena exploración, ni siquiera hay necesidad de, de verdad, a veces utilizar tantos agentes físicos que, de verdad, hoy por hoy vemos muchísimos colegas y, de verdad, sin afán de ofender, que, de verdad, ponen una cosa y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra, que, pues sí, después de ponerle un chorro de corriente, después de ponerle un chorro de agentes físicos, pues sí, claro que mejoró, pero evidentemente el problema no le estás arreglando. Exacto. O también les puede pasar que les llega un paciente, chicos, y empiezan a trabajar, a sacar lo que es su historia clínica y, sorpresa, camina, se para, se mueve y te quedas. ¿Qué le duele? ¿Por qué me lo mandaron? Ay, es que, ¿qué cree? Vea, camino y todavía arrastro un poco el pie. Ah, ok. Entonces ahí, ¡fum! Tienes que dar un vuelco de 360 grados en ese momento para que tu exploración clínica, ¡fum! Cambie. Entonces ya tú empiezas a pensar que toda esa fase de dolor, todo aquello con agentes físicos, ya no lo vas a usar. Aquí estaríamos hablando que ya es un paciente con el que a lo mejor vas a trabajar propriocepción. Claro. ¿Por qué? Porque está batallando para caminar, siente que se cae todavía y a veces no es falta de fuerza. O vas a empezar con ejercicio terapéutico. ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Quiero fuerza? ¿Quiero potencia? ¿Quiero resistencia con mi paciente? Hay que ver en qué trabaja, si es deportista, si es de oficina, si es ama de casa. Todo eso engloba una exploración de traumatología y ortopedia, independientemente de la patología que te hayan enviado. En base a la patología que te van enviando, tú vas a ir poco a poco viendo qué sazón le vas a dar tu feeling en base a todo lo que tú ya sabes como fisioterapeuta. Por eso, dentro de los protocolos de terapia, de traumatología y ortopedia hay fases. Tenemos fases preoperatoria y posoperatoria. Y ¿sabes qué? Aquí es ser como un paréntesis. Para los que no son fisioterapeutas, de repente también tiene mucho la gente el conocimiento de que llega el fisioterapeuta y orale a hacer, colocar agentes físicos, pero no, la verdad es que, y aquí es como una invitación a la población en general, danos chance de repente de un poco evaluar, de hacer como un interrogatorio. Evidentemente no es que de verdad nos guste o nos encante platicar. O sea, sí nos gusta porque vamos con el paciente, pero son de verdad preguntas que a nosotros nos van dando demasiada información para que después yo pueda darte un abordaje. Entonces, vale la pena quince, veinte, veinte minutos, hacer como una buena exploración. Bueno, Edgar me está diciendo que si nos vamos a ir a corte, primo me dijo que sí, lo mismo que no. Ok, le quito la inspiración a Uriel. Eh, entonces, denos de verdad el chance. ¡Ya llegamos a cien! ¡Súper! ¡Wow! ¡Gracias! Porque la verdad es que. ¡Edgar decía! Que necesitábamos llegar a cien personas, a cien, cien, perdón, es que nos estuvieran viendo. Ok, gracias. Pero gracias, muy bien. Este, ya lo logramos. Se acaban de desconectar, una, dos, tres, cuatro. No importa. Pero vuélvanse a conectar, porque la verdad es que es algo que de verdad necesitamos. Pero bueno, regresando como al punto. Ok, si ven nuestras caras es porque Edgar desde cabina estaba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya llegamos a cien! Ya llegamos, pero no sabíamos a qué habíamos llegado. Yo decía, ¿quién llegó? Muchas gracias por vernos. Bueno, no le corto la inspiración a Uriel. De verdad, este, señor, señora, si de verdad el fisioterapeuta está haciendo una buena entrevista, de verdad denos el chance. No es que querramos perder el tiempo porque de verdad no es nuestra función. Lo que nosotros queremos siempre es ayudarles, pero que de verdad necesitamos mucha información para nosotros de verdad hacer buenos esos abordajes. Entonces, hay fisioterapeutas o hay, no solamente hablo de fisioterapeutas, hay otros profesionales que dicen, ¿sabes qué? Yo agendo solo una sesión para hacer una buena valoración. Habrá pacientes que te digan, sí, está bien, pero la verdad, y una realidad en México es que otros te van a decir, pues sí, está padre, eso sería el ideal, pero la verdad es que no todos te van a pagar como una valoración solo y exclusiva. Y a eso llegamos, eso es ideal. Entonces, de repente, sí, claro, entonces hay que de repente conjugar es como evaluando y tratando, evaluando y tratando, ¿sabes? Claro. O sea, ya que tienes una muy buena información, ya lo vas, vas desglosando y ya vas haciendo un buen tratamiento. Y creo que el fisioterapeuta mexicano es muy bueno en eso. Como vas evaluando, vas tratando y eso se va resolviendo. Y ojo a todos los fisioterapeutas, que nos llega a pasar, que la persona llega y bueno, viene a la valoración y sorpresa les pasa como a mí, llega caminando, se mueve, habla y hace todo. Claro. Entonces ahí váyanse directo, en base a su experiencia pueden irse a lo que les diga, a ejercicio terapéutico. En ese momento saquen una liga, agarren una pelota, pónganle en una colchoneta y vayan haciendo sus valoraciones sobre la marcha, pero en ese momento ya le están dando un tratamiento. Y entonces le pueden decir, ah, mira, te voy a hacer una exploración funcional. Una exploración funcional. Claro, voy a valorar cómo estás de fuerza, potencia, resistencia. Vamos a ver cómo te paras o cuál es el problema. Muchas veces con los esguinces de tobillo no les ha pasado que llegan seis meses después porque dicen que todavía no pueden apoyar bien el pie. Y entonces ahí tú caes rápido, propriocepción. Claro. Y los empiezas a poner en ese momento a hacer cosas de propriocepción y salen re que te contentos, ¿eh? Porque desde ese primer día hay una mejora en su marcha, hay una mejora en su pisada, en base a toda esa experiencia que nosotros como fisioterapeutas ya tenemos. Y claro, es bien importante, fíjate, aquí Juan Carlos Reina dice, en un inicio ayuda mucho comenzar preguntando cuál es la expectativa de la persona, qué espera del servicio y a dónde quiere llegar. A él dice que le ha ahorrado muchísimo tiempo y la verdad es que sí es cierto. O sea, en la medida en que tú vas empatando lo que quiere la persona con los resultados o con la entrevista que tú vas teniendo, de verdad, el mismo paciente se va dando cuenta. Y tú también te vas dando cuenta cómo se puede ir resolviendo o cuáles van a ser los pasos para ir resolviendo lo que necesite este paciente en cada uno de los casos. Claro, claro que sí. Y bueno, creo que me están avisando que nos vamos a corte. Y recuerden seguirnos viendo a través de las redes de Mood TV. Ahorita estamos en vivo en Facebook, en Twitter, pero las repeticiones son por YouTube y Spotify. Y bueno, le tenemos una pequeña sorpresa a Uriel Vilchis que esta semana en la Unitec les dieron un reconocimiento a todos sus profesores y entre ellos, pues, a Uriel Vilchis. Es que vamos a pasar a ese pequeño video antes de pasar a corte. ¡Corre video! Comenzó siendo un sello independiente de música urbana. Pero ahora es más un colectivo lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de pues de incubar como nuevos talentos al principio sólo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual creativa cuando fundas un proyecto así el sostenerlo es muy difícil y más si va sumando proyectos y gente que tiene la confianza como para para desarrollar su arte pues es este mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera no hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino a mí siempre desde morrillo me gustó cantar pero no canto una madre me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir mi proyecto de james kimura pues está enfocado más que nada al trap se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de eeuu de atlanta y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que en la calle ya pero nosotros no vivimos eso nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago yo más bien hago hip hop actual prefiero decirle así o mi Gracias por ver el video. 3355. Elgar está loco ahorita. Si sube, sí. Bueno. Bueno, pues regresamos otra vez a Mutivi. Muchísimas gracias a todos los que en este momento se están conectando y viendo por qué es la importancia de los fisioterapeutas en traumatología y ortopedia. Antes de irnos al corte, puse un video de Uriel Vilchis porque, bueno, él nos puede platicar un poquito de la importancia de la docencia del fisioterapeuta. Sí, mira, la verdad es que esta parte de la docencia es, creo yo, una pieza angular para quien se quiere formar como fisioterapeuta. Evidentemente, nosotros los que nos dedicamos a esta parte de la docencia tenemos como la obligación de desarrollar habilidades en el alumno para que pueda ser un buen fisioterapeuta. Es decir, si un fisioterapeuta no se hace solo con la universidad, eso tú y yo lo sabemos perfectamente. Sin embargo, también me he dado cuenta que quien tiene una buena universidad, unos buenos cimientos, cuando sale busca más y más y más y más. Y eso es algo que siempre en las profesiones médicas, siempre estamos como en constante actualización y también buscando y buscando más información y actualizándonos. Bueno, pero también es muy importante. Yo tengo colegas de 22 años que están dando clases. Entonces, ¿cuál es la práctica clínica que tenemos? Entonces, yo en mi caso, yo sí les pediría a todos mis compañeros que dan clases, pero que no tienen esa experiencia clínica. En serio, tómense el tiempo, aunque sea de a gratis. Sí. E ir a una asociación, a un DIF, péguensele a un médico, que sabemos que no nos van a pagar. Pero si tú estás dando clases y eres docente. Claro. En serio, yo no soy docente no porque no quiera. Una, no tengo tanto tiempo. En mi caso sí tengo mucha práctica clínica, pero también ando en mil lados. Claro. Pero miren qué importancia es que nosotros, como terapeutas, que les estamos enseñando a otros terapeutas, busquemos la práctica clínica. Claro. No es nada más agarrar el libro y apréndanse el capítulo, se los juro. Si no sabemos lo que vivimos, difícilmente vamos a poder enseñarle bien a otros terapeutas. Se los digo porque me llegan, y no sé si a Uriel le pasa igual, o a muchos de ustedes en sus instituciones del Seguro Social, del Issste, o hasta en sus propias áreas de DIF, llegan chicos de tal universidad, de tal universidad, de tal universidad, y a veces ya hasta los tenemos catalogados. El objetivo es que eso cambie y que nosotros, los que den docencia, o los que aportamos un granito de arena a esta hermosa carrera, les ayudemos a los demás a ser mejores. Eso sería para mí lo más importante para todos aquellos que dan docencia. Eso es cierto, tienes mucha razón en ese aspecto. Yo creo, y siempre se los he dicho a mis alumnos, la verdad es que de repente entre la locura, bueno, tú sabes, estamos arriba, abajo, corre acá, corre para allá, pero la verdad es que, gracias a Dios, nunca he dejado como esta parte de la práctica clínica como aislada, ¿sabes? Siempre me he quedado, siempre he pensado que no puedes enseñar algo de lo cual no tienes experiencia. Exacto. Y creo que tiene toda la razón Angie, y esa es una invitación también para muchos otros colegas. Si tú de verdad estás dedicándote a la docencia y a lo mejor también eres profesor de tiempo completo, sí, yo lo entiendo, pero también a lo mejor hacer servicio social, hacer voluntariado, porque de verdad no es lo mismo leerlo aquí que después ya tener la propia experiencia. Y en muchas de las retroalimentaciones que me han dado mis alumnos dicen, la verdad es que se agradece como esta parte de la experiencia que también el docente le aporta como mucho al alumno. Claro, entonces, si su alumno aprende bien en base a lo que usted le transmite, compañero, pues imagínese, tiene esa facilidad de salir al campo y aunque nos dé un poco de miedo y mariposas en el estómago, porque me incluyo, puede decir, ah, en mi casa armo una área chiquita y a lo mejor me empiezan a llegar pacientes. Ya voy sabiendo cómo es la historia clínica, a lo mejor en este caso ortopedia y traumatología. Y entonces, siguiendo hablando de esos temas, algo muy importante dentro del área de traumatología y ortopedia son los ejercicios, la manera en cómo tratamos a nuestros pacientes en un preoperatorio y en un posoperatorio. Un ejemplo, aquellos pacientes con problemas de rodilla para artroplastías, por ejemplo. Entonces, esos cambios de prótesis que van a poner y todo el rollo, me ha funcionado en mi caso y que he tenido la facilidad, porque no todos los pacientes pueden tener un preoperatorio, donde tu paciente llega a la operación con mucha fuerza, en todos esos músculos del muslo y de la pierna, por poner un ejemplo. Hay pacientes que no tendrán dinero para pagarnos, pero en mi caso yo le digo, le voy a dejar unos ejercicios así y así. Todo lo que nosotros hacemos vale. O sea, así te paguen 50 pesos. Yo a veces les digo, démelo del pasaje o démelo de la gasolina. No se preocupe. Y les pongo ejercicios específicos antes de sus cirugías. Y miren que ha resultado muy bien, porque después de la cirugía, segundo día de la cirugía, cuando es prótesis de rodilla, en algunos, si no es que en la mayoría de los casos, ya están de pie. Y el doctor nos dice, oiga, venía muy bien, le dice al paciente. Y el paciente le dice, es que, ¿qué cree? Conozco a un terapeuta y me puso algunos ejercicios antes. Y lo más importante, esta vez no me cobró tanto. Sí, y sabes que eso es bien importante, trabajar mucho, y creo que también es parte de una cultura, el preoperatorio, ¿no? Hoy por hoy sabemos que un paciente que va a ser susceptible de una cirugía, que va a ser susceptible de cierto tiempo de inmovilización, hay que potencializar esos músculos que van a ser tratados. Entonces, no solamente eso, sino los que también se encuentran cerca de la zona. Y lo que tú dices, la verdad es que va a ser una determinante y va a ser de gran valor lo que tú trabajes previamente a la cirugía. Y no solamente hablar desde ese punto de vista de los músculos, incluso puedes trabajar hasta el componente respiratorio, no sé, muchísimas cosas que de verdad te van a ayudar para que el posoperatorio sea muchísimo más corto. Actualmente, aquí en la Ciudad de México, y creo que en otros estados, a lo mejor también en Puebla y en Guadalajara, también se está llevando ya un protocolo de terapia respiratorio previo a entrar a cualquier cirugía. Aquí sí no hablamos de trauma, hablamos de todas las cirugías que ellos manejan, donde el paciente está consciente y te puede hacer ese trabajo respiratorio. Entonces, también va dentro de toda nuestra área. Entonces, siguiendo sobre el tema de traumatología y ortopedia, una vez que nuestros pacientes ya han salido a lo mejor de una cirugía, bueno, siguen todo aquello que se tiene que hacer. Antiguamente le decían a muchos pacientes, no se mueva. Y actualmente, en muchas ocasiones, lo siguen haciendo. Muchos pacientes ya saben que eres tú un buen fisioterapeuta. Y entonces te llaman y te dicen, oye, salí todo fregado ayer de la cirugía, yo ya estoy aquí en mi casa acostado, pero me duele muchísimo. ¿Por eso me cobras? Pues sí, sí le cobramos. Sí. Hay que recordar para todos aquellos que están dando los pininos en la rehabilitación, que una vez que el paciente sale de cirugía, ojo, dependiendo el tipo de cirugía, la indicación médica, la herida, etcétera, todo es cuestión de experiencia. Tú vas a saber qué tipo de ejercicios usas. Por ejemplo, en mi caso, muchos de los ejercicios son isométricos. Mucho de la isometría, claro. Muchas veces trabajo irradiación. Sí. Del segmento sano hacia el segmento afectado. También trabajo mucho todo lo que es lo respiratorio, en mi caso. Así es. Y el tratamiento del dolor y algo muy importante, el kinesio. Oh, sí. Habrá, vamos a hacer como un... No me lo dejen como momia. Sí, claro. Habrá que hacer como un paréntesis. Habrá personas que digan, no existe un metanálisis que dice que yo, yo, yo voy a hablar de mi experiencia. A mí la verdad es que me ha funcionado muchísimo el kinesio, vendeje neuromuscular, como tú quieras llamarlo. Y creo que sí tiene, más allá de que de la investigación esté o no fundamentado, la verdad es que en la práctica clínica, a mí sí me ha dado muy buenos resultados. Desde el punto en el posoperatorio y también mucho para, pues, para ese trabajo de la inflamación, que de verdad a veces es un... una piedrita en el zapato para la mejora de los pacientes. Claro, tu paciente sale y está como jitomate. Y piensan el médico que no se debe de mover. O al revés, muévase, pero no lo manda el fisioterapeuta. Y entonces el dilema de los pacientes, oiga, quiere que me mueve, pero pues ni siquiera puedo levantar la pierna. ¿Pero por qué no puede? Ah, pues es que siento que pesa como un costal de cemento. Claro, primero hay que ayudar al proceso a que vaya desinflamándose el dolor. Entonces, todo eso ustedes los tienen que valorar, chicos. Acuérdense, las escalas. Muy importante buscar las escalas. Cada día hay más y más gente que está investigando. Hay fisioterapeutas, que yo tengo el gusto de conocerlos, que se dedican únicamente a hacer investigación. Yo los amo porque le digo, gracias a tu investigación, yo puedo aplicar todo lo que tú haces y todo lo que tú me estás diciendo. Entonces, acuérdense que la escala analógica del dolor, pero hay más distintos tipos de maneras en que podemos decirle al paciente cómo le duele. Recuérdense los signos de Godet, cuánto tiene que sumirse el dedito en base a lo que ustedes vayan viendo, el tipo de inflamación. Y la manera en que ponen el taping, si es que van a usar tape para desinflamar. Si tu paciente no tiene dinero para taping y quieres hacer una obra buena, pues bueno, tú lo llevas y de una vez practicas con él, ¿no? Pero si no hay dinero, hay mil maneras de poder hacerlo. Muchas veces utilizamos, hay a quien compra equipos portátiles de electroterapia, ya hay diferentes formas de poner los electrodos para hacer un proceso donde estemos drenando. Y hablando precisamente de todo eso que nos incluye dentro de la traumatología y ortopedia, recuerden que hay diferentes técnicas y entre ellas el kinesio, el ultrasonido, la magnetoterapia, la electroestimulación, no sé, todo lo que es el ejercicio terapéutico. Los agentes físicos en general, sí. En general. Entonces, corre un video de alguna de las principales capacitaciones que vamos a tener durante todo lo que falta del año y las que vienen. Corre video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para los que vieron ese pequeño video, si observan, estos cursos que les pasamos son cursos precisamente de lo que involucra la capacitación de traumatología y ortopedia. Algo me está diciendo Edgar, no sé exactamente. ¿Qué es eso? Ok, ¿puedo hablar, no puedo hablar? Ah, ok, ya. Puedo seguir hablando. Entonces, les puse algunos diplomados, algunas capacitaciones, pero algo muy interesante dentro es que en México tenemos 3 o 4 o 5 grandes de lo que es la electroterapia. Sí, claro. Que son investigadores que han hecho sus propios métodos y entre ellos pudiéramos hablar de Gabriel Villa con el concepto LECAP, que tiene un súper diplomado avalado por la UNAM. Tenemos la certificación DOSASH de Ricardo Antonio Luis Ferraez. Tengo el gusto de conocer a Gabriel Villa y tengo el gusto de conocer a Ricardo Antonio Luis Ferraez, que también es una eminencia en cuanto a electroterapia y agentes físicos. Y también tenemos a Andrés Rosas, que está aquí también en la Ciudad de México, que da excelentes capacitaciones. No sin dejar yo, no dejar fuera también a quien últimamente ha dado mucho de qué hablar, que es Berteau, que también está trabajando sobre lo que es la electroestimulación. Pero en este video que les pasé, chequen, búsquenlos en sus páginas. Son de los máximos exponentes y es un orgullo para mí dentro del gremio decir que tenemos a grandes de la electroterapia en México. También tenemos a grandes de la anatomía palpatoria. Pueden tomar sus cursos con ellos. Tenemos a grandes de la exploración clínica. Tenemos a más gente que se dedica a darnos estas capacitaciones que en el área de la traumatología y ortopedia, chicos, y a todos los que nos están viendo, son muy importantes. Por eso, a todos aquellos que no están relacionados con el área de la salud, recuerden, un buen fisioterapeuta no nace. Se va haciendo en base a la capacitación que lleva. Somos del área de la salud y yo siempre les he dicho a toda la gente con la que me ha tocado hablar, tenemos que trabajar en unidad. Ahora, si yo no sé hacer algo, por ejemplo, yo no sé hacer terapia manual, los puedo derivar con Uriel Vilchis. Si Uriel Vilchis no sabe respiratorio, motricidad orofacial, deglución, pues me los puede mandar a mí. Entonces, es muy importante, chicos, que como todos nosotros vamos a ir a dar con algo de traumatología y ortopedia, tengamos todas esas bases. Hay muchos libros. Ortopedia y Traumatología de Silverman, Diagnóstico y Tratamiento en Ortopedia, Ortopedia y Traumatología de Dandy Edwards, Rehabilitación Ortopédica. Esta es la edición nueva del manual de fisioterapia. Viene muy bueno, muy digerible, pero obviamente para los que ya sabemos mucho no es tan útil. Claro. Pero para todo aquel que quiera. Ok. Y anatomía y sinosciología. Oh, sí, bastante buenos. Ya nada más, como por último, porque ya casi nos vamos, de verdad, agradecerles eternamente, estábamos súper felices. No es porque llegamos a los cien, pero la verdad es que no llegamos a los cien, llegamos casi a los trescientos. Entonces, de verdad, síganos apoyando, oficio ciento uno, apoyen el programa, compártanos, de verdad, lo que buscamos es justo traer especialistas para que tú vayas aprendiendo demasiado. Ah, que casi cuatrocientos. Entonces, de verdad, mil, mil gracias. También toda la gente que está participando, Juan Carlos Reina, hoy participaste un chorro, de verdad, mil, mil, mil gracias también por tus palabras. Y la verdad es que con las aportaciones, de verdad, lo seguimos invitando mucho a que nos apoyen, a que sigan apoyando este espacio, que es de verdad de nosotros, también para los fisioterapeutas, pero para que también la gente conozca toda esta parte de lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas. Y recuerden, si estás en la Ciudad de México o vienes a la Ciudad de México y deseas venir al programa, estar aquí en cabina con nosotros, eres bienvenido. Estamos ubicados en Tacubaya, así es que ya saben. Si ustedes van a andar por aquí un miércoles, dos de la tarde, porque hay que llegar temprano, bienvenidos sean para que nos platiquen sus experiencias. La próxima semana tendremos un súper programa, algo muy importante para todos nosotros, RCP. Vendrá Felipe Hernández del grupo de Salvando Vidas con los maniquís, con todo lo que involucra saber rehabilitación cardiopulmonar ante una emergencia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos pacientes cardiópatas? ¿Cuántos de nosotros no tenemos adultos mayores? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un paciente deportivo al que tenemos que poner a trabajar mucho? Si algún día te pasa algo o en la vida diaria. Entonces, vendrá Felipe Hernández hablando de por qué salvar vidas y nos enseñará todo sobre lo que es RCP. Y muchísimas gracias por vernos a través de las redes de Mood TV. Recuerden, Fisio 101 todos los miércoles 3 de la tarde a través de Mood TV en vivo por Facebook, Twitter y las repeticiones por YouTube y Spotify. Recuerden, búsquenos también en las redes de Fisio 101 donde también subimos algunas cosas y en nuestras redes personales. Angie Juárez en Facebook y... Uriel Vilchis. Aunque luego igual ambos no estamos tan metidos en Facebook pero les juro que sí les contestamos pero sí hay bastante trabajo. Y recuerden, cuando quieran venir, mándenos sus dudas, también sus dudas por todas las redes sociales y estamos aquí para apoyarnos. Recuerden, somos Fisio 101. Gracias. Está contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!